Hola, mi nombre es Mario Picazo. Soy meteorólogo y profesor, pero sobre todo, soy padre. Y hoy estoy aquí para hablarte de un problema que nos preocupa a todos los que tenemos hijos. El uso que hacen los menores de Internet. Actualmente Internet se ha convertido en un instrumento indispensable. Y no solo para los adultos. De todas las personas que se conectan de manera habitual a la red en España, aproximadamente una sexta parte son usuarios menores de 18 años. Esto significa que hay millones de jóvenes que usan Internet para navegar, jugar online, conversar a través de chats y de servicios de mensajería instantánea como Messenger, leer los diarios personales conocidos como blogs, o participar en redes sociales como Facebook o Twenty. En definitiva, las posibilidades de aprendizaje y diversión en Internet son ilimitadas. Sin embargo, no toda la información y los recursos son fiables, especialmente para nuestros hijos. Por eso es muy importante que les enseñemos a navegar en Internet, para que su experiencia sea segura, educativa y divertida. En primer lugar, cuando tus hijos se conecten a la red, recuérdales que cualquiera puede publicar información, por lo que es mejor que no se fíen de todo lo que vean o lean en Internet. Diles que no den sus datos personales ni contraseñas a nadie, ni siquiera a sus amigos, ya que la información que publiquen casi nunca será privada. Y sobre todo, déjales muy clara esta regla de oro. Las personas en Internet no siempre son quienes dicen ser, así que por su bien no deben hablar nunca con desconocidos ni quedar con alguien con quien hayan contactado por la red. Aconsejales además que no se fíen de aquellas personas que puedan pedirles información personal, como por ejemplo el teléfono o el domicilio. Que comuniquen inmediatamente a un adulto de confianza cualquier cosa desagradable o extraña que vean en la red. Y que eviten todas las páginas que tengan acceso prohibido a menores y aquellas que le soliciten dinero, el número de la tarjeta de crédito o su nombre y dirección. Sí, ya sé que hacer que un menor cumpla estas pautas para navegar en la red puede ser una tarea complicada. Por eso la Asociación Española de Pediatría ha elaborado una serie de pautas adecuadas a las diferentes edades de los menores y que se resumen en este práctico decálogo con el que podrás encaminar a tus hijos hacia un uso correcto de Internet. Son 10 pequeñas normas muy sencillas de seguir y la primera de todas precisamente es Construir junto a tus hijos reglas consensuadas para navegar por Internet, sin imponérselas. Debe ser un acuerdo mutuo con el que todos os sintáis cómodos. Habla con tus hijos sobre sus hábitos de uso de Internet. Es esencial conocer y comentar con ellos cómo y para qué usan la red. Deja que naveguen por Internet sólo cuando haya un adulto en casa. De este modo podrás hacer un mejor seguimiento de sus consultas. Preferiblemente pon el ordenador en el salón. Es el lugar más aconsejable. Aunque si por otras razones se ha de colocar en el cuarto del menor, procura que la pantalla quede visible a cualquier persona que entre en la habitación. Procura conocer los contactos y contraseñas de las cuentas de correo de tus hijos. Y en la medida de lo posible, haz que tengan cuentas de e-mail que te permitan saber las personas con las que se comunican, como hotmail.com. Navega y chatea de vez en cuando con tus hijos. Así, podrás conocer sus hábitos y preferencias y crearás además una mayor confianza entre vosotros. Diles que no intercambien direcciones, números de teléfonos ni datos personales que puedan identificarlos. Es un riesgo innecesario que deben evitar, sobre todo, cuando estén solos. Evita que se conecten a Internet por la noche, especialmente a los chats. Y establece también límites de tiempo a un uso máximo de una a dos horas diarias. Procura alcanzar el nivel de habilidad informática de tus hijos. Lo cierto es que muchos de los menores poseen un mayor conocimiento de las nuevas tecnologías que sus padres. Si es tu caso, cuando establezcas unas normas de navegación, piensa en las pautas que les marcas para otros órdenes de la vida. Por último, utiliza todos los sistemas de protección disponibles en la actualidad para evitar el acceso a contenidos no aprobados a menores. En la propia red encontrarás páginas como la de la Asociación Española de Pediatría y otras como protégeles.com, en la que podrás denunciar cualquier web que creas ilegal o amenazadora. Procura tener actualizado en sus equipos un buen antivirus como OneCare de Microsoft. Este servicio te permite evitar el 99% de los riesgos de la red. Además, para que la navegación de tus hijos en Internet sea completamente segura, también existen programas informáticos específicos de protección infantil como Windows Live Protección Infantil, un software gratuito de Microsoft con el que podrás administrar las cuentas de correo de tus hijos, determinar los sitios en los que pueden o no pueden entrar, petar las categorías de búsqueda que consideres inapropiadas y recibir informes de sus actividades en la red. Para descargar este software gratuito y ampliar información, entra en ProtegeTusHijos.com Recuerda, no se trata de controlar a tus hijos, se trata de protegerlos.